Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero. Por el doctor Antonio Mesa Estrada. Si tu hijo biológico o adoptado es mexicano, menor de 18 años, se encuentra en el país y no recibe pensión alimenticia de su padre, que está en Estados Unidos, estos son los trámites que debes realizar. Se puede reclamar cuando el papá no ha reconocido legalmente al menor. En estos casos habrá que realizar una prueba de ADN al padre e hijo. Los documentos que debe reunir son acta de nacimiento del niño o niña traducida al idioma inglés. Este documento puede ser original o una copia certificada. Será necesario contar con una fotografía reciente a color del menor de cuerpo completo, así como presentar acta de matrimonio traducida al inglés en caso de que ésta exista, sin importar si los padres siguen casados o ya están divorciados. También será necesaria una fotografía del padre del menor a color y de cuerpo completo con una antigüedad no mayor a 9 años. Se deberá presentar comprobantes de todos los gastos que genera su hijo o hija en un mes, incluidos los que se realizan por concepto de comida, transporte, salud, ropa, calzado y estudios. Si cuenta con una orden judicial anterior, ya sea de México o de Estados Unidos, donde se obliga al padre a colaborar económicamente en los gastos de manutención del menor, puede presentarla aunque no es un requisito necesario. Finalmente, necesita agendar una cita en una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez allí, entregará la documentación, llenará y firmará los formatos de solicitud de pensión alimenticia. Puede reclamar pensión alimenticia para su hijo sin importar el estatus migratorio del padre en Estados Unidos. Incluso, se puede obligar a un indocumentado a que pague. Sin embargo, es más sencillo el trámite si es contra un ciudadano norteamericano. Un residente permanente o una persona con una visa de trabajo temporal. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com Gracias. 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 Gracias.